... Voy a mencionar a algunos pocos músicos turunianos que nos han dejado mejor que estos políticos que tenemos. La imagen, quiero decir. Muchos desconocen que un pianista boyacense, yo lo conocí a principios de los años 80 aquí en Bogotá, Hernando Becerra, él fue quien llevó a Edwin Martínez a los Estados Unidos, a Miami. Y miren con quién tocó él allá, Javier Cuga, se fue a meter, vino aquí en Bogotá, era un catalán, un blanco así que manejaba las películas de joven y todo eso, ¿sí? Y Ernesto de Gona, casi nadie me ocurre. Bueno, Edwin Martínez, él vive todavía entre Cali, Bogotá y Pasto. Elías, Pastuso, pero realmente él vivió más fuera que en Colombia, sin embargo él se regresó. Está vivo. Yo en Madrid, tremendo pianista. ¿Verdad qué? Yo en Madrid, sí. Bueno, muy bueno. Ahorita lo vamos a ver. Justo en mayo todavía está vivo. Se fue con una orquesta y que era la Colombia, Cumbia Colombia, cumpliendo Córdoba. Y se quedó por ahí en Los Ángeles. Y ha trabajado con los grandes músicos, pero sobre todo de jazz y de lápiz, jazz y de salsa. Miren, está Roberto Blanco, un tremendo cipadero por allá en López, en Londres. Hernán Gutiérrez, miren, este músico, no lo han valorado en Colombia. Este fue de los grandes pianistas que estuvimos, el vio en Bayán. Y él fue, creyó el sonido a frucos, ¿no? En el piano. Y ellos son, y Torinense, creo que ese son iba a qué. Era Memo Acevedo, un baterista que vive todavía en Estados Unidos. Miren, este músico, era de René Grande, de San Andrés. Es un sonido bien, como dice, subcolombiano. Tremendo. Miren, un pianista de alto durmequén, Héctor Martiñón, bogotano. Salió de aquí del conservatorio. Y con quien fue con él allá, con Ray Barreto, con todas sus leonegas, pero sobre todo del jazz latino. Pues son músicos de un nivel muy, para tocar el rocancó, de Iguaracha, eso no. Y ellos buscan un nivel alto. Bueno, pues Yuri, ustedes saben que él estuvo en París. Está tío. Samuelito Torres, te lo conocí hace un momento. Y mire ese muchacho, estudiando las Abellanes, paró en el bongó. Y estudió en las Abellanes, yo lo vi ahí porque yo trabajé en las Abellanes. Y el muchacho, bueno, pucha, un nivel increíble ese muchacho. De los jóvenes que tenemos aquí, en Colombia, Samuel Torre. Ustedes lo han visto por ahí, en los festivales Salsa Parque, Yasa Al Parque. Bueno, hablar de Francisco López, bajarse el sombrero. Porque esto ha sido de los grandes compositores y arreglistas que tenemos en París. Él trabajó con Edi Palmieri. ¿Se acuerdan de aquel número que habló Jordi Estefan? Páginas de Montero, bueno. Samuel de Real, pianista, que se radicó en Venezuela. Lalo Vaya, que es un pasturso, que trabajaron en, ¿cómo se llaman estas islas que por acá? Aruba. Aruba. Bueno, pasamos a la Salsa Paisa. Medellín no es callado mucho, pero Medellín es una calidad de salsero, de músico muy buena. Bueno, pues, ya saben que en el 70 apareció Fruco, porque Fruco hizo parte de los torraleros del Majahual. Él tocaba el timbal y el bajo. Es cuando estuvo allá, alternado con Edi Palmieri, con Tito Puente, toda esa Leonera. Leonera es, o sea, músico de gran nivel. Usted llegó aquí, le dijo a Toño Fuente, vamos a impulsar orquesta salsera. Al principio no, tuvo mucho éxito, fusilaron temas, o sea, fusilares que hicieron coves. Sin embargo, como el tercer rompe fue cuando se disparó. Y ahí en Fuentes hacían muchas orquestas con distintos nombres. Una de esas, los Latin Brothers, ¿se acuerdan? Que trataban de emular a la dimensión latina con trombones. Afrozado, se estuvo miramar, es que en Medellín, venga, yo estuve hace tres meses en Medellín. Y es increíble, es la cantidad de orquestas que hay allá, que nosotros desconocemos. Son obra de la dinamita, Rafa Benítez, que está activo por su charanga. Bueno, este fue un, ¿se acuerdan del grupo estar? Un tipo de que estuvo involucrado en asuntos raros. Grupo Caneo, que fue un conjunto, o sea, no tenían timbal, sino ruido. Muy bueno. Quien está vigente en Colombia, y en Medellín es Diego Galé. El apellido de ellos es de Gallego. Pero imagínense, un músico como Galé, con ese apellido Gallego. ¿Ustedes saben qué quiere decir Gallego en la salsa? Gallego son los de Galicia, España, ¿sí? Pero entonces los cubanos le decían, ah, tú eres gallego. O sea, para decir que tú eres, o sea, que tocan un muy chambón. Muy impasto. Muy cuadrado. Muy cuadrado. Sin sabor, sin swing. Entonces él se puso Galé. Hijo de, el papá de ellos fue el que cantó. Oye, las campanitas. Ya me quedé sin voz. ¿Sí? Bueno, él y Jimmy Ballet, la sonora que acusé, el es quinto mayor, son orquestas de un nivel tremendo. O sea, que no tienen nada que envidiarle a ni un, ni un rica, ni un boricua. Es más, les digo una cosa. Los puertorriqueños están viniendo a grabar a Colombia, al estudio de Gallego. Gallego se ha convertido en productor salsero. Yo diría que del mundo. Más inclusive que el Sergio Johnson, doctor, esa leonera que hay en Nueva York, en Puerto Rico. ¿Saben? Diego Galé tiene un concepto de la salsa moderna. Tremendo. ¿Sí? Él es percusionista. Pero también domina el piano. Y tiene un equipo muy bueno. Y el estudio y todo. ¿Para qué? Méritos. Bueno, los nariñenses, uno cree que en Colombia los pastuzos son, con los cuentos, los chistes, que va. En Colombia los grandes músicos que tenemos son pastuzos. O sea, nariñenses, pues. En fin. Miren los grupos que hay o que ha habido, que tal vez aquí no son muy conocidos. Pero los músicos llegan sobre todo a Bogotá. Y son famosos, pero Ortega, Villarreal, todos estos músicos. Sobre todo percusionistas y de todos. Tienen un nivel muy bueno. Voy a mencionar algunos músicos que también contribuyeron al movimiento de la salsa en Colombia. Miren. Cubanos. Aquí en Bogotá hubo uno famoso. Ya muchos fallecieron. Estos llegaron a la orquesta Emisora Atlántico y a la Emisora Fuentes en Cartagena. Pedro Echemenía. Ya falleció un bajista. Que estuvo con la Sonoluz y Medellín, con Guancho Vargas y todo eso. El de Emilio Jiménez. Ese era hermano del troponista de Ben y Moret. ¿Se acuerdan? Ben y Moret que va a estar. Es generoso, generoso. Generoso Jiménez. Era hermano de Armando Cartaya. Pianista cubano. Fue director de la emisora Fuentes de Cartagena. Este señor vive, no lo puedo entrevistar, porque me ocupé. Yo nada más fui cuatro años. Adidas, trompetista, ya está un poquito retirado. Cubano. Miren, este es el que yo les digo. Ben y Justillo. El señor fue determinante en la salsa en Bogotá. Chico y tamaño. Yo tuve la oportunidad de dirigir su grupo. Era un cantante buenísimo. Estuvo con orquestas venezolanas. Y se estableció aquí en Bogotá, en Cáceres, etc. Pero bueno, la vida de él era muy desordenada. Fumaba y bebía mucho de huevos. Entonces. Bueno, este caballero ya es colombiano. Alfredito de la Fe. Ustedes lo conocen. Que toca al dioril. Peruchín. Peruchín. Sí, cubano. ¿Cuál es el que yo les digo? El cubano. Que han contribuido al movimiento sacero. Algunos fallecieron, otros están antiguos. Peruchín, el hijo de Peruchín, vivió en Bogotá. Y ayudó mucho al movimiento de la salsa. Tremendo. Diego Valdés, que vive aquí. Bajista de la familia de Ilaquer y todo eso. Acabó de sacar un disco tremendísimo. Entre otros. Entre otros, ¿quiénes? Pues Alvita Rodríguez. Una cantidad de músicos cubanos que han contribuido a este movimiento en Colombia. Sobre todo. Venezolanos. ¿Se acuerdan de aquel bóndiga que era de la división latina? Pues se le estuvo en Nietzsche. Y aquí con César Mora. Todos esos trucos. Miren, estos viven aquí en Bogotá, en Colombia. Nelson y su hermano Luis Felipe. Ellos se agarraron, no sé, peleas ahí de dinero, etc. ¿Se acuerdan de Nelson, sus estrellas, no? Ellos están vigentes en Colombia. Un timbalero de Nietzsche. Dubla Guevara, Choel, Pivo Márquez, que anda por aquí, en todos los sitios de Bogotá. Entre muchos otros. A ver. Boriguas. Tito Gómez, que fue cantante de Nietzsche. Pablo Román. Taribán, que ya no tiene su estudio, se fue para Estados Unidos. Peruanos. Alfredito Linares. Me le bajo mi sombrero a este señor. Como persona, excelente. Y como músico, muy excelente. Vive en Cali. Ah, Viviana, lo conoce, ¿no? Están los hermanos Kike y Jorge Pulizaga. Sí. Hay muchos músicos también. Hubo aquí otros hermanos. Maestro, ¿usted se acuerda de Pablo y el hermano que tocaban Bongo y Tres con Juancito? ¿El apellido era ahí? Tremendos músicos. Han pasado muchos músicos extranjeros que han contribuido al desarrollo de las salas. Bueno, entonces, les pregunto, ¿cómo la ven? Esto es muy breve, muy breve. Esto no es todo. Voy a complementar, no sé si con imágenes o con audio. Sí. ¿Tienen preguntas? Sí, nos quedó por acá la colombiana que hizo parte de la sombra Marat. Ah, claro. Gladys Julio. Sí. Pero digamos, por eso le digo. No hizo mucho, pero... Sí, pero... Sí, sí, sí. Por eso, hago, vuelvo y repito, porque esto lo estoy grabando. Esto es una breve aproximación al mundo, al desarrollo de la historia de las salas en Colombia. Esto no es nada, porque en media hora resumir todo esto no es imposible. Sí, para que quede claro, ¿no? Faltaron muchísimos, sin embargo, pues... Bueno, lo voy a complementar con un video. Yo les voy a ir de diez minutitos. Bueno, miren. Me fui breve, ¿estás bien? Vamos a ver conceptos acerca del término salsa, ¿sí? Ustedes van cerrando conclusiones. Yo no tengo la última palabra. Vamos a ver, entonces. Bueno, la salsa es y siempre ha sido la música cubana. Lo que pasa es que pusimos una influencia de Nueva York a la música cubana. Los arreglos eran un poquito más agresivos. Pero el nombre de salsa vino porque empezamos a viajar por toda Europa, en países extraños, Japón, acá en África, donde no se hablaba el lenguaje español, castellano. Y, claro, para no confundir la gente con lo que era un guancón, un aguagacho, un salón, un turno, y eso pusimos toda la música tropical bajo un techo. Y le pusimos salsa. Y no solo eso, como los que participaban en las orquestas, eran diferentes nacionalidades. Y para hacer el salsa se necesita diferentes condimentos. Entonces, ya que había diferentes condimentos, eso también me ayudó a poner un nombre de salsa para que... ...la música que estábamos tocando en el mundo este año. Bueno, Sergio, ¿qué significa la palabra salsa? Porque estamos en mi opinión. Sí, pero solo tuyo. Tú dices que salsa es normal, que salsa es... ...y te pones todas las cosas. Bueno, a mí es el patito. Para mí, la salsa es una palabra nada más. Una palabra comercial. Con un ritmo, y otro que lo hiciste. Y tú tienes doctores música o sabes. Ahora, una palabra y palabra que se le adjudicó a todos los ritmos del Caribe, ...principalmente a los ritmos de Cuba. Yo pienso que la salsa tiene sus raíces en la música cubana. Y te lo digo, porque cuando yo empecé a cantar lo que hoy le llamamos salsa, ...es lo mismo que estaba haciendo con la zona de la panzana. O sea, si canto la sopa indoleña, y otra vez con la zona de la panzana, ...viene y a la vez con Paché, pues allá hay una balanza que es una salsa. O sea, que para mí, la salsa es música cubana con nombre de gobierno. Venga, amigo, perdón, pero me voy a ponerle aquí... Bueno, entonces, bueno, brevemente un testimonio. ¿No entendieron lo que dijo Pacheco y lo que dijo Sergio? Claro, ellos dijeron, sí, es cierto. O sea, la salsa se murió más de la música afro-cubana. Pero miren, el asunto es que todas las músicas se entienden desde la interculturalidad. No hay música pura, porque también Cuba tuvo influencia de España, de Haití, de África, de muchas procedencias. O sea, Cuba ni nosotros, nosotros no somos el resultado de una multiculturalidad. Entonces, da como origen nuevas sonoridades. Pero es cierto, lo que hoy llamamos salsa, se nutre sobre todo de los estilos sonoros de Cuba. ¿Cuáles son? Pues el complejo de la rumba, donde está el huahuancó, la columbia, el yambú, todo eso que es música de tambores. Toda esa música de rumba. Está la huaracha, el som, la guajira. Toda esa música, pero la gente en el mundo no tiene educación musical. Entonces, ¿cómo en París o en Bogotá? Oye, ponme un mango. La gente no tiene educación de música popular. No, no es sonoridad. Entonces pusieron un nombre genérico, salsa. Pero ese movimiento se generó, fue, más en Nueva York, con otra sonoridad que ya venía detrás. Con trombones y ya, con arreglos más fuertes. Bueno, Nelson Pinedo, que estuvo con la sonora. Vamos a verlo, por favor. ¿Cuén será? ¿Cuén será? ¿Cuén será? ¿Cuén será? ¿Cuén será? Yo no sé si la ocurre en barata. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. ¿Cuén será? No digas la ciudad, no digas la pata, ahí. En el ochenta, la ventaja de amor de la vida, en el amor de la voz, y 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 en el amor de la voz, de Michi Santito 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 de Michi Santito